El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 28 de Febrero De la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis si creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos, Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos por estas palabras y Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a aquellos que ponen la confianza en el dinero. Más fácil les será a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos dijeron, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Iniciamos con la iglesia. Esta semana, octava del tiempo ordinario, Vamos a leer hoy y mañana la introducción a la primera carta del apóstol Pedro, porque ya el miércoles iniciaremos un ciclo nuevo con la cuaresma. En esta introducción de esta primera carta, el apóstol Pedro eleva una especie de himno al Dios del cielo, con unas verdades de fe muy profundas. Bendice al Dios, Padre de Cristo Jesús, quien por misericordia, en virtud de la resurrección de su Hijo, nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo. Es una verdad de fe muy interesante, propia de nosotros como creyentes. Una cosa es nuestro nacimiento físico, y otra cosa es el nacimiento en la fe, que hemos recibido por los méritos de Cristo resucitado, y eso lo hemos hecho a través del bautismo. A veces son dos nacimientos, donde el biológico se lleva todos los honores, pero el espiritual casi nunca. Más grande que el nacimiento físico, es el nacimiento en la fe. Porque a virtud del bautismo, el Dios del cielo nos adopta como sus hijos, cuando reconocemos que su Hijo ha vencido la muerte. En otras ocasiones les había recordado la necesidad, de tener claro en nuestra vida espiritual, el día concreto que fuimos bautizados, la fecha, esa fecha tendríamos que celebrarla, así como celebramos la fecha del nacimiento. Con una comenzamos a existir para este mundo, con un registro civil. Con el bautismo comenzamos a ser hijos de Dios, y eso será para siempre. Con ese bautismo se nos abren las puertas de la eternidad. Por eso es un día que hay que celebrarlo y solemnizarlo, cada año cuando llegue ese momento, y hacerlo en oración, participando de la Eucaristía, estando confesados. Porque es un día fundamental en nuestra vida, como hombres y mujeres de fe. Luego dice, en virtud de este nuevo nacimiento, nuestra esperanza tiene que estar siempre viva. Ya hay en este mundo suficientes personas, ambientes y pueblos que están llenos de oscuridad, de desilusión, de desencanto. El cristiano está para ser signo de esperanza, de gozo, de vida nueva en el Señor. No es compatible con un cristiano el pesimismo y la desilusión. Eso se lo dejamos a los paganos que no tienen fe ni tienen Dios. Pero aquellos que tenemos a un Dios vivo y vencedor, la esperanza siempre tiene que acompañarnos. Una esperanza que está envuelta siempre en optimismo y en el gozo de creer en Dios. Y termina el apóstol Pedro diciendo esto. Todo eso es triunfo. Todo eso es alegría. Pero no olviden que en ciertos momentos pasaremos por pruebas y que no nos desanimen esas pruebas, decía el apóstol Pedro, porque serán pruebas pasajeras, nada comparables con la gloria que nos espera. Por eso el creyente también tiene que estar consciente que en su vida es probado. Y él pone el ejemplo, así como se prueba el oro ante el fuego. Se somete a altas temperaturas para que gane quilate. Así es también el cristiano, en medio de las pruebas, gana peso, madurez y respuesta a su Señor. Luego en el texto del Evangelio, estamos en el capítulo décimo de San Marcos. Vemos al Señor teniendo un diálogo con una persona anónima. Los demás evangelistas en este episodio hablan de un joven. Tampoco mencionan el nombre. En los evangelios, cuando no se menciona el nombre del personaje, el objetivo es que el que lee o escucha el Evangelio se identifique con ese personaje y pongan ahí sus propios nombres. Y este hombre le hace a Jesús como la pregunta del millón. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús antes de responder lo corrige en el título. Le dijo maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. No era que Jesús no supiera que él era Dios, claro que lo sabía. Pero Jesús era bueno no por el hecho de ser maestro, sino por el hecho de ser el hijo de Dios. La única bondad plena es la que brota del Señor. Por eso toda la bondad del hombre es aquello que Dios nos transmite y él mismo nos comparte. Luego Jesús le responde la pregunta, pues ¿qué tienes que hacer? Cumple los mandamientos y le menciona algunos. Y este hombre le dice, todo eso lo he hecho desde niño. Este hombre tenía una sensación interior de vacío. Había cumplido escrupulosamente los preceptos y mandatos, pero sentía que algo le hacía falta. Y Jesús va a descubrir en este hombre ese algo. Todos tenemos en la vida espiritual y en la vida de fe, un punto de quiebre, un lugar oscuro, una realidad que es necesaria redimirla y salvarla. Todos la tenemos. Y Jesús descubrió que era en este muchacho el apego a los bienes materiales. Entonces le digo, sí, te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. El problema no era la riqueza, el problema era que este muchacho tenía el corazón apegado a sus bienes. Por eso frunció el seño y se fue, porque era muy rico y no estaba capacitado ni preparado para dejar ese apego atrás. Frente a ese evento, Jesús da una enseñanza. Y le dice a los discípulos, qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos se asombraron. Y luego se las pone más difícil. Qué difícil va a ser entrar en el reino a aquellos que ponen su confianza en el dinero. Porque en la primera parte, pues muchos podrán decir, bueno, eso no me afecta a mí, yo para lo que tengo, una mudita de ropa y nada más, pues no me afecta. Pero ahora con la segunda parte, sí nos afecta a todos. Aquellos que ponen su confianza en el dinero. Nosotros, a veces todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras canas, nuestras arrugas, han sido por preocupación de cosas de este mundo. Lo que hay que pagar, la cuota, el estudio, los muchachos, los servicios, y eso nos mantiene sin paz interior. En el fondo eso es poner la confianza en el dinero. Es muy difícil sonreír cuando el trabajo está escaso y la alacena está vacía. Y nos cuesta sonreír, y nos cuesta estar de buen genio. Pero cuando hay trabajo y todo está bien, pues como que somos más joviales. En el fondo no tendría por qué ser así. Hay cosas superiores a tener o no tener. Y es estar cerca del Señor y querer cumplir siempre su voluntad.